Estimadas amigas y amigos panistas, hay más, pero les voy a dar tres razones por las que no estoy de acuerdo con la alianza. Uno, el enemigo histórico. En el PAN nacimos para combatir lo que representa el PRI y hemos luchado contra su larga carrera delictiva. Hace apenas dos años se robaron las alcaldías de Monterrey, Guadalupe, Nuevo León y la de Ciudad del Carmen en Campeche. Y lo sé porque ahí estuve yo defendiéndolas. Dos, porque dos más dos más dos no son seis en alianzas como esta. Esto desmotiva y frustra a nuestros militantes y a los de los otros partidos también y genera brazos caídos y falta de participación. Tres, el PRI es aliado de Morena. ¿Recuerdan el primor? Ha votado en Cámara, diputados y senadores, todo con Morena. O sea, aún ganando, perdemos en esta alianza. Yo soy un demócrata y propuse para una decisión trascendental como esta una votación de todas y todos los 252 mil militantes en el país. Lo que se hizo fue un sondeo por teléfono y un órgano del partido, el Consejo Nacional, aprobó la alianza por mayoría. Como lo dije, soy un demócrata y ganó la mayoría dentro de ese consejo. No me gusta, pero es lo que la mayoría quiere dentro de la institución, que es mi casa, de la que soy parte, a la que quiero y respeto. Y además, he aceptado siempre sus órganos de decisión, no nada más en tiempos fáciles. Por eso, a todos los panistas, hombres y mujeres, a los que se sienten mal con este acuerdo y a los que no, quiero pedirles que esto lo veamos como un reto. Que tenemos que superar con lo mejor de nosotros mismos, con el legado histórico de 81 años, con nuestros principios tatuados en el pecho. Demostremos en 2021 que somos el mejor partido de México. Aportemos a las y los mejores candidatos nuestros y de la sociedad. Una vez más, el pan debe brillar por lo que es y no por quien tiene al lado. Como dijo don Manuel, brillemos por nuestras ideas y principios. No tenemos otras armas, pero no existen mejores que esas. ¡Ánimo panistas! Claro que podemos lograrlo juntos, hombres y mujeres, lo vamos a lograr. ¡Vamos con todo en 2021!